Una zagalina que pel monte andaba cuidando amorosa Sol recién vacada, una tarde oscura y de niebla mala Un yobufurioso minua devorála Entonces la nena disió esta plegaria Virsien de mío vida Anciel de mío guarda Si el yobu me come Salva tú mío alma De pronto del cielo una llamarada Deseó muerto al yobu Y a la neña salva Gracias 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 Gracias